Cintura, 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 dale. Dale, dale. Ella le da cintura, 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 dale. Dale, dale. Ella le da cintura, 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 dale. Señor. Ella le da cintura, 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 dale. Señor, me siento viri. Permíteme tantito, sí, creo que sí, fíjate. Me siento viridiana aquí. Me siento desprotegida. Me siento sola. Abráceme, por favor. No, no, hombre, tranquila, cálmate. Me siento... No, aquí estoy, cálmate. Nunca había estado en un espacio tan grande, señor. Es lo que digo, nos sentimos como canicas en lavabo. Señor, en verdad no me gusta este estudio. Bueno, nada más... Porque el de Acábatelo es como que más acogedor. Eso sí. Y se oye bien fuerte y no me escucha. Es que quiere decir, ¿está este muchacho Mireles o quién está? No, hoy no vino. ¿No vino Mireles? Ay, ya ganó la jarra, muchacho. Hoy vino ¿quién? Ay, qué raro. Finition. Ah, Finition. Finition. Hazme el favor, Finition, de subirle. Finition. Pero yo le voy a decir algo. Yo estoy muy feliz porque... ¡Ganaron mis tigres, papá! No lo voy a decir algo. No.